Hola que tal amigos como están? Miren ahora les voy a enseñar así rapidito como se hace un dripping dorado y para eso vamos a necesitar una bolsita este es oro en polvo de 24 kilates lo uso yo porque queda mas brillosito aqui tengo un poquito de vodka y azúcar glass voy a poner el azúcar glass en la bolsita para que se me facilite mas rapido y asi tenerlo ya listo para poner ahi yo utilice 4 cucharaditas, estan bien pequeñitas pero estan bien copeteadas y voy a ponerle un poco del polvo dorado voy a agregarle un chorrito de vodka y ahi vamos a ir viendo mas o menos como nos va a ir quedando ahi mi hijo saliendo wow miren asi lo vamos a ir moviendo para que se deshagan todos los grumitos y se mezcle bien a mi se me hace facil hacerlo asi en la bolsita porque ya lo tengo listo para poner y desperdicio menos menos el polvito dorado porque ese es un poco caro vamos viendo vamos viendo si nos hace falta pues le ponemos un poquito mas de vodka y la vamos a ir asi mezclando hasta que quede una consistencia que se pueda chorrear bonito si nos hace falta brillo pues le ponemos un poquito mas y ahi nos vamos fijando mas o menos lo que vaya necesitando no les puedo dar cantidades exactas porque pues eso depende de del pastel miren ahi ya va tomando brillo este pastel que yo tengo aqui para poner el brillo mide 9 pulgadas de diametro y con esta cantidad pues va a ser suficiente para mi miren ya que lo tengo listo y que quedo la consistencia vamos a hacer una pruebita a ver si nos queda la consistencia deseada yo primero le hago unos chorritos para ver si se va a chorrear bien y si no pues lo ajustan pero miren ahi parece que ya me quedo mi perfecto miren y asi ya esta listo para ponerlo solo asi miren le hice el agujerito en la esquina y pues solo lo vamos a dejar caer y depende de lo largo que queramos nuestros chorretas pues le dejamos caer mas o asi como nosotros queramos miren aqui yo le puse alrededor y utilice todo el contenido de la bolsita me alcanzo perfecto para circularlo todo miren y aqui yo lo decore con unas rosas pero bien lo pueden hacer ahora para estas fiestas como con flores navideñas que se va a ver muy bonito ojalá que les haya gustado este video y lo compartan con sus amigos ojalá que les sea tambien de utilidad no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el proximo video saludos amigos hasta luego chau 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 ¡Gracias!